Lo último de la noticia con Magister Comunica. Activa la campanita para que los videos te lleguen en pleno desarrollo y así no te pierdas ningún detalle. Atención, no te pierdas esta buena noticia. Agencias internacionales dirigirán ayuda para Venezuela con fondos desbloqueados por Juan Guaidó. Aunque no hubo precisión sobre cuándo llegará al país, el comisionado de la presidencia interina de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Miguel Pizarro, detalló que lograron iniciar la última etapa para transferir recursos protegidos a la Organización Panamericana de la Salud OPS y la Federación Internacional de la Cruz Roja. Durante una sesión virtual del Parlamento liderado por el presidente interino Juan Guaidó, Pizarro explicó que los recursos serán destinados a la importación de suministros, material de protección para el personal de salud, así como el aumento de la capacidad de detención del COVID-19 para descentralizar el procesamiento de pruebas PCR. La distribución, el acopio, la propia implementación de última milla, el esquema de seguimiento va a estar dirigido por protocolos internacionales, va a estar marcado por los reglamentos internacionales de procedimientos de respuesta humanitaria y que esto nos permite construir las garantías de no politización, así lo detalló el también diputado. El representante del gobierno interino ante la ONU destacó que la priorización de las instalaciones y los espacios geográficos a donde será destinada la ayuda va a estar determinada por los principios humanitarios y será distribuida en principio en los estados donde hay más casos y mayor dificultad de condiciones. En el corte de cuenta que la OPS hizo sobre la distribución anterior, se habló sobre los primeros cinco estados y las instalaciones hospitalarias a las cuales se les había dotado insumos, que son importantes pero que hay que recalcar que no van a tener el volumen necesario para toda la emergencia interna, puesto que esto es un mecanismo de respuesta humanitaria que todavía no tiene la capacidad de resolver los problemas estructurales del sistema. Así lo puntualizó Pizarro. En tanto, de acuerdo a José Manuel Olivares, comisionado presidencial para la salud y atención sanitaria del gobierno interino, la decisión de Nicolás Maduro de hospitalizar a todos los pacientes con COVID-19 es desacertada, pues es necesario destinar los pocos recursos que hay a quienes realmente lo necesitan. Olivares reveló que más del 52% de las salas de emergencia están colapsadas, que el 62% de las terapias intensivas se encuentran ocupadas y la capacidad hotelera para albergar pacientes con COVID-19 llegó al 80% solo en la capital venezolana. ¿Tienen más miedo de decir tengo fiebre? ¿Puedo tener COVID? Porque saben que eso significa que el SEBIN, el FAES, que lo lleven para un hotel hacinado, que usted esté bien. Pero que tiene que esperar 15 días en un hotel para recibir el resultado de la prueba. Usted se puede enfermar en un hotel, así lo dijo Olivares. El régimen chavista ordenó en abril hospitalizar el 100% de los casos de COVID-19, asegurando contar con 23.500 camas para atender la coyuntura. Asimismo, este fin de semana Maduro sugirió a obispos católicos que presten las instalaciones de iglesias y conventos para ingresar pacientes y someterlos a tratamiento. En vista del aumento de los casos y la decisión de hospitalizar a todos, Maduro ordenó a mediados de este mes crear un hospital campaña en el Poliedro de Caracas. Ok, sigue en sintonía, seguimos con más noticia. Estados Unidos proporcionó más de 13,7 millones en asistencia humanitaria a Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos sigue liderando la respuesta global a la pandemia del coronavirus y ha asignado 20,5 mil millones de dólares para beneficiar la respuesta internacional, incluidos los compromisos para el desarrollo de vacunas y asistencia extranjera. En ese sentido, Estados Unidos anunció que Venezuela será incluida en el programa de asistencia humanitaria para hacer frente al COVID-19. Venezuela, más de 13,7 millones de dólares en asistencia humanitaria para el pueblo venezolano, está ayudando a vigilar la propagación del virus, proporcionar suministros de agua y saneamiento, gestionar los casos del COVID-19 y más. En Venezuela, Estados Unidos ha invertido más de 278 millones de dólares en asistencia total en los últimos 20 años, incluidos más de 1,3 millones de dólares en asistencia médica directa. En el último año, el gobierno de los Estados Unidos proporcionó asistencia humanitaria adicional y programas de desarrollo para salvar vidas dentro de Venezuela, que no se capturaron en momentos de respuesta contra el COVID-19. Así lo afirma un comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Por lo que Estados Unidos también aprovechó de informar que descartó el acercamiento con Maduro si lleva a cabo el show electoral del CNE irrito. El representante especial para Venezuela del Departamento de Estado, Elio Abrams, negó en una teleconferencia que la administración del presidente Donald Trump tenga en mente realizar acercamientos con Maduro. Solo tenemos una cosa que queremos discutir, los detalles de su salida del poder. Así lo señaló Abrams. Abrams no quiso entrar a qué tipo de contactos tienen con algunas facciones desafectadas del ejército venezolano para promover la salida de Maduro, porque para prevenir esa actividad hay un par de miles de espías cubanos en Venezuela, por lo que cuanto menos revele mejor. El diplomático estadounidense aseguró que el ejército venezolano jugará un importante rol en el futuro de Venezuela, ya que tiene muchos problemas de seguridad. Venezuela necesita un ejército modernizado que trabaje con un gobierno civil democrático. Abrams aseguró lo que toda discusión con el régimen de Maduro debe dar con el compromiso previo de un breve gobierno de transición, elecciones libres y restauración de la democracia venezolana, por lo que la convocatoria al show electoral en diciembre no se ajusta a ese marco. Tampoco quiso dar detalles sobre si Estados Unidos buscará sancionar la práctica por la que algunos países intercambian diésel o gasolina por crudo para evitar las sanciones contra el sector petrolero venezolano. Empresas como la española Rexol, la italiana Eni o la india Reliance ha realizado este tipo de intercambios con petróleos de Venezuela, según fuentes de la industria. Nuestra política es negarle ingresos al régimen de Maduro y aplicar presiones en los sectores del oro y del crudo, pero no voy a entrar a discutir posibles futuros. Así lo indicó Abrams, que no quiso adelantar posibles nuevas sanciones. Asimismo, aseguró que no considera que la política de la administración de Donald Trump con Venezuela haya fracasado. Creemos que lo correcto es apoyar a los venezolanos para que restauren la democracia y vamos a continuar nuestra política de sanciones y de actividad diplomática. Así lo afirma el representante gubernamental, Elio Abrams. Yo siempre digo, nosotros somos de verdad como esta madera. Somos de verdad por lo que llevamos adentro, la espiritualidad, una nueva espiritualidad. Por las convicciones, por las doctrinas que llevamos. Dijera Fidel, llevo en mí la doctrina del maestro. Llevamos la doctrina de nuestros maestros. De nuestros libertadores, de nuestros fundadores. Somos de verdad. La revolución cubana es de verdad. El proceso revolucionario nicaragüense es de verdad. La revolución bolivariana de Venezuela es de verdad. El foro de Sao Paulo cada vez más es de verdad, verdad. Ha sonado mucho el foro de Sao Paulo. Siempre fue un foro y siempre ha sido y siempre será un foro incluyente. Jamás excluyó a nadie. Porque los sectores revolucionarios, de izquierda, progresista, tenemos que caracterizarnos por la inclusión. El debate plural, democrático. Jamás excluyó a nadie, no, porque los enemigos hacen campaña, campaña. Entonces, bueno, hay sectores que vetan de manera tácita e indirecta. No puede participar tal o tal o tal. No, aquí se abrieron las puertas. Y fue lo mejor que hicieron. Las puertas abiertas a todos los movimientos revolucionarios, progresistas, de izquierda, de avanzada, políticos, partidistas, sociales, intelectuales. Y eso, como dice Daniel, eso echó las bases de lo que vino después. Antes que llegara la pandemia tuvimos una reunión del foro de Sao Paulo aquí. Eso vino gente del mundo entero. Después nos quisieron echar la culpa al foro de Sao Paulo de los levantamientos y las protestas populares en Chile, en Perú, en Colombia, en Brasil. Así habrá sido de bueno esa reunión del foro de Sao Paulo que nos echan las culpas del despertar de los pueblos. Así que el foro de Sao Paulo sigue siendo la estancia más amplia, más incluyente, de mayor representatividad que en América Latina y el Caribe en 30 años asistidos. ¿Y usted qué opina? No olvides suscribirte al canal, ayúdanos a difundir. Esto es Magister Comunica Venezuela. Seguimos informándote totalmente gratis por una Venezuela libre y en tiempo real. Recuerda activa la campanita para que los videos te lleguen en pleno desarrollo. Suscríbete, dale me gusta y comparte esta noticia en todos los grupos de Facebook. Deja tu poderosa opinión aquí abajo para que tenga un impacto a nivel mundial. Nos vemos en el próximo video. Se les quiere. Cuídense mucho.